Era un gato grande que hacía ronron, muy acurrucado allá en su rincón. Cerraba los ojos, se hacía el dormido, movía la cola con aire aburrido. Era un ratoncito, chiquito, chiquito, que asomaba el ojo por un agujerito, desaparecía, volvía a asomarse y daba un saltito antes de marcharse. Salió de su escondite, corrió como tromba y miedo tenía hasta de su sombra. Pero al dar la vuelta sintió un gran estruendo, vio dos ojos grandes y un gato tremendo. Y con sus patitas corrió tan ligero que muy rapidito volvió a su agujero. Y así acaba el cuento, yo te lo aseguro, de un ratón contento y un gato trompudo. De un ratón contento y un gato trompudo. Estos son los números que vamos a aprender, tenemos que estudiarlos al derecho y al revés. Bajo un botón contento que encontró Martín tintín, había un ratón contento, ay que chiquitín tintín.